¿Qué coca contó con la mejor versión de cada uno? ¿A qué atlista le reprocharías que bajó su nivel? Ya ni siquiera vimos tanto a Furch, por lo que creció Quiñones, por lo que creció Chalá, por lo que sigue haciendo Aldo Rocha, bueno, Camilo Vargas y en general, ¿cómo juega el equipo? Luis Reyes, pero cuentas con todos. Almada en el último partido, sobre todo en los últimos 45 minutos, no contó con ocho de sus 11 jugadores. O sea, ni siquiera se acercaron a su mejor versión. Eso es lo que hay que después solucionar. No contó el gol del final del primer tiempo. Ese fue, pero nos ponía en ventaja, 2-1. Sí, pero tenía que ser al revés completamente. Anotaste, sin atacar ya mucho, un centro ahí, segundo palo, campesazo de Ibáñez. No, pero se refiere a Pasaramona del primer partido. Ah, el segundo, el segundo, el 2-0. Ah, el 2-0. Bueno, claro, tú puedes pensar, va a salir desmoralizado el Pachuca. A los siete minutos, Ibarra mete un golazo. Olvídate del gol de Quiñones, me quedan 83 minutos para meter uno. El gol de Ibarra borró el gol. El Atlas, hay un mérito indudable del Atlas. ¿Cómo reacciona ahí el Atlas? Empieza a jugar para nada, se asusta. Empareja el partido. Para nada, empareja el partido. Empareja el partido. Está una falla arbitral, después el penal viene ejecutado por Furch. Y ahí dices, el Pachuca no llega por ningún lado. Bueno, de repente te encuentras con un gol al final del primer tiempo. ¿Qué más aliciente que ese quieres? Sin atacar, 2-1, me faltan 45 minutos. 45 minutos. No hizo nada, con el mérito tremendo del Atlas, que no lo dejó hacer nada. Pero jugó quizá el peor segundo tiempo en toda la temporada del Pachuca anoche. Y además, yo creo que la final se definió desde el jueves. Yo creo que ahí fue donde el Atlas frustró al Pachuca. Pero ¿por qué se definió el jueves si tenían 45 minutos finales en su estadio? Porque sabes qué, Roberto, el Pachuca jugó mejor el jueves que el domingo. Claro, entonces nada más juega igual. 45 minutos, pero de esos 18, ¿cuántos fueron? Con un hombre más. Sí, más o menos. ¿Notamos que hubiera un hombre más? No, no. Claro, el trabajo del Atlas, excepcional en ese sentido. Ni se notó que Pachuca tenía uno más, ni se notó que el Atlas tenía uno más. El trabajo del Atlas se basa en una gran defensa, un gran portero. Es que al estilo Diego Coca, porque Coca fue un gran defensa. Jugadorazo, Coca. Jugadorazo. Pero en el segundo partido, el trabajo defensivo del Pachuca tenía que ser impecable. Impecable. Sí. Y entonces, ¿qué te falló a lo mismo? Un joven canterano. Que bueno, es la apuesta. Y... El Daniel Aceves. No, pero el segundo tiempo no. O sea, el segundo tiempo no amenazó gran cosa el Atlas. No, pero el pédate. Sí, pero el problema fue ofensivo. Sí, sí, sí. Ese segundo tiempo... No, ofensivo desde el primer partido, ¿eh? Sí, no, pero el segundo tiempo del segundo partido, esos 45 minutos finales, ¿a qué jugó el Pachuca? A nada. ¿A qué atacó? Es que no inquietó nada. ¿En dónde estuvieron sus elementos ofensivos? No, nada. Cuando tenía que aparecer. Qué raro, porque fue el equipo más ofensivo de la temporada. Sí. Sí, pero el nivel de Avilés Hurtado en la final, terrible. El nivel del Pocho Guzmán, terrible. Sí. Y media barbosa como lateral. Como lateral. Entonces, ahí reacomoda y fue inoperante el Pachuca porque el Atlas no se lo permitió. Con los movimientos, yo no sé qué hubiera pasado si mantiene ahí a Santa María, a diferencia de lo de Pachuca, que ahí sí el detalle que se da de mantener a Cebes mucho tiempo. Se tardó en sacarlo, sí. Porque debieron hasta sacarle la segunda amarilla. Ahí no ajustó. Ni siquiera tuvo que aparecer Camilo Vargas. No, no, no. En el partido de vuelta, Camilo Vargas no lució, lució en el juego de ida. Ahí lució Camilo Vargas y fue fundamental. Por eso yo insisto que este equipo de Atlas te va frustrando, te va secando tus ideas y logró hacerlo frente al equipo más ofensivo del torneo. Sí. El Pachuca venía, además de dar una repasada a la América. Pues ese Pachuca no existió. No, el Pachuca tuvo una gran temporada. Y el Atlas aprendió de los segundos 45 minutos en Monterrey, porque los tigres sí les pasaron por encima y les hicieron un baile. Lo que pasa es que con el marcador global empataron. Al margen de los errores... El mejor Atlas de la historia. ¿Perdón? El mejor Atlas de la historia. Sí, 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 sin duda. Bueno, de 70 años, sí. El más ganador, claro, sí. Al margen de los errores arbitrales que se dan para los dos lados y que en el torneo pasado fue mucho más a favor del Atlas que en contra. Mucho más evidentes. Y en este torneo fue campechaneado porque el penal de Guiñac, por ejemplo, no era penal el primero, el que da un mal gaso al defensa y le marcan penal, se lo regalan el penal. Luego Guiñac mete un codazo que también tenía que haber sido expulsado. Y digo... A Guiñac no lo van a expulsar. Y la jugada ayer del chico Aceves cuando mete la mano en el pénalti ya estaba amonestado, lo podían haber expulsado, no lo expulsaron. En fin, este... Lo que tardó en toda revisión del VAR. Pero lo importante es que el Atlas ganó las tres series. Pero la jugada importante arbitral, Héctor, en el partido del... No, no, no. Es el penal. Es el penal que no se marca. Y todavía hay gente que dice que hay fuera de juego, o sea, inventaron un fuera de juego que no existe, evidentemente. Y unos minutos después viene otro penal bien marcado. Bien marcado. El problema es que no marcaste el anterior y volvemos a lo que ya hemos dicho. Los dos eran. Y el problema, más allá de esas decisiones, es que tu presidente es pariente de uno de los importantes en la federación. Pues eso sí hay que erradicarlo. Eso yo creo, Roberto. O sea, multipropiedad, me parece muy bueno el trabajo de ir a Ragorri, pero luego también acaba el partido y a ellos no les das entrevista, a Fox, porque no nos transmite Fox. No, 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 vamos a transparentar las cosas y hacerlas más derechas, más abiertas. ¿Por qué doy una vuelta olímpica con el Pachuca, con el Atlas? No, con el Pachuca es difícil. ¿Doy una vuelta olímpica en Pachuca con el Atlas y en seis meses doy una vuelta olímpica con Santos en Torreón? Ah, sí, sí, claro. Por favor, vamos a... O sea, aléjate un poquito, entonces, aléjate del protagonismo. Con eso no tiene que ver Coca y sus jugadores, ejemplares, maravillosos. Pero así a nivel de decoro, a nivel de respeto entre iguales, lo que hace ir a Ragorri de dar la vuelta olímpica en la jeta de los Martínez me parece muy desagradable. O sea, sabemos que hay pleito entre los dos grupos, sabemos que hay rivalidades. En la cara de los Martínez, digo. Ah, ¿fue por eso? Claro, claro. Pero lo que platican pésimo esto de que van a entrevistarlos, no me dejan, no me dejan. O sea, exhiben a los jugadores. Y lo dicen los jugadores claramente, no me dieron. No me dejan. Y se nota que el jugador se siente súper incómodo, ¿no? Y achacar al arbitraje el campeonato del Atlas, yo creo que no va por ningún lado en este sentido. El partido, por ejemplo, contra Tigres, el primer penal que se señala que revive las posibilidades de los Tigres para que puedan reaccionar. O sea, hay varios detalles que también podrían haber perjudicado al Atlas. No fue por el arbitraje. Pero hay un peligro, ¿eh? Hay un peligro. No, lo que dicen, claro que sí. Lo que dice Roberto. Sí, pero si tienes duda, y otra vez la duda, y otra vez la duda, y luego te enteras de los parentescos y dices, no, pues quítame eso que contamina el juicio. Ese punto, Roberto, yo creo que hay que atacarlo. Es una bomba de tiempo. Se lo tiene que subir John de Luisa. Peligrosísima, porque por un lado tiene que intervenir John de Luisa, porque Íñigo Riestra, en la jerarquía de la Federación Mexicana de Fútbol, como secretario general, es el jefe de todos los directores de las comisiones. Arbitraje, conciliación, arbitraje. Hablamos de, bueno, ahí se llama de otra manera. Pero, ¿sabes qué me dijo de Luisa cuando yo se lo dije, allá en Toluca? Me dijo, David, nosotros cuidamos para que esto, para que el señor Riestra no tenga ninguna decisión sobre equipo del Atlas. Cuando se trata de arbitraje y Atlas, separamos a Riestra de... No, es que no lo puedes tener para que 17 equipos aquí, este no lo puedes poner ahí. O lo quitas a él, o quitas al presidente del Atlas. Es muy peligroso, lo decía también Roberto, que esto no sea un ejemplo para decir, señores, ¿vamos a hacer multipropiedades para festejar campeonatos? Y para controlar la Federación Mexicana. El camino es el de coca y los jugadores, no lo que hacen más arriba en la mesa y en las oficinas. Por eso digo yo que no son modelo, no son modelo.